Tras una jornada de paro pacífica, cuyos puntos de encuentro fueron el sitio As de Copas en la carrera 28, el puente elevado y el sector de obras públicas, justo en este último lugar se dio la alteración del orden público cuando caía la noche en Barranca Bermé. Lo primero que se dio fue la quema de llantas y luego el derrumbe de los muros del seminario San Pedro Claver, cuyos ladillos habrían servido para el ataque en medio del caos. La situación se agudizó cuando la arremetida llegó hasta el establecimiento comercial Justo y Bueno y donde fueron forzadas las puertas para permitir el ingreso de los que atacaban en ese momento. La fuerza pública hizo presencia en el lugar que por sus medios trataba de dispersar a los jóvenes, hecho que agudizó la situación de orden público. Al final se pudo conocer de otros daños como las instalaciones del CRAIF y las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y se espera ahora un reporte oficial de lo sucedido por parte de las autoridades competentes.